Ahora estamos por hacer una reparación de las canchas para si bien hacer el campeonato de la fiesta provincial del trigo, como todos los años, y que con eso culminamos como el cierre del año este y principio del otro. ¿Los comerciales ya finalizaron todo? Sí, los comerciales sí, ya por este año ya se terminaron, no nos dan los tiempos para alargar otro comercial. Así que bueno, lo más pronto va a ser lo de la fiesta del trigo. ¿Contenta con eso, con el balance de los comerciales que ha tenido el año? Sí, mucha participación, mucha gente de afuera, muchos tríos de afuera, que fue en la modalidad tríos, ¿no? Y también incluso ya he estado hablando con gente de otras localidades que siempre vienen y nos participan, y también que los tenga en cuenta para este próximo campeonato. Así que bueno, eso quiere decir de que como es que la participación es buena y que la gente quedó conforme, ¿no? En lo que hace a por ahí la participación en los aniversarios, también ya se ha cerrado en las ligas. Sí, lo que en sí es el campeonato de blanco, diríamos, el fin de semana pasado se dio el cierre en el motocar de Jovita, así que bueno, fuimos y participamos, así que bien, 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 ya lo de la liga ya cerró. ¿A lo largo de todo el año han conseguido buenos resultados en lo que hacen las damas, sobre todo? Sí, nosotros las mujeres pienso que de a poquito, o sea, nos vamos incluyendo más y nos vamos afianzando más o por ahí perdiendo un poco los nervios de estar jugando contra los hombres y bueno, los hombres nos han aceptado muy bien también, con mucho respeto y bueno, sí, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Ya con un tiempo bastante prolongado en el club, como a la cargo del club, ¿es difícil todavía el sueño de tener el sintético aquí en Villavueva? Mira, las posibilidades están, ahora el municipio me llamó, se hicieron una serie de papeles y demás, la posibilidad siempre está latente, lo que pasa que por ahí, si bien el dinero que nos entregarían no llegaría ni siquiera a un 50% que es la propuesta que tenemos, porque en sí las canchas como todo va subiendo año a año y bueno, los montos se van extendiendo mucho más, pero sí, siempre seguimos latente con ese sueño, lo que pasa que por ahí tampoco, si uno no tiene con suficiente respaldo suficiente fondo, es medio arriesgado también asumir una responsabilidad de ese tipo, así que bueno, eso es lo que más nos tira en contra, que por ahí, si pudiéramos juntarnos un buen fondo como para decir, bueno, o sea, me falta un 25%, entonces bueno, sería un poco más coherente arriesgarse, pero si no, no, por ahí, no es que uno no quiera tomarse la responsabilidad, lo que pasa que por ahí uno no quiere quedar mal ni uno, ni dejar mal a la institución, por eso el riesgo no lo tomamos. ¿En lo que hace el campeonato de la fiesta del trigo? ¿Puede participar el que quiera? ¿Hasta cuándo son las ingresas? Mira, el campeonato de la fiesta del trigo, sí, puede participar cualquier comercio, cualquier trío que se arme, nosotros si bien en la institución tenemos un puntaje medianamente de todas las personas que están en bocha, todavía nos falta definir bien de cuántos puntos en total lo vamos a hacer, pero generalmente son 8 puntos, un máximo más o menos, así que bueno, sí, no, y las inscripciones las vamos a arrancar la semana próxima y 15 días fácil tenemos para la inscripción y ya lo alargaríamos, sí. Bien, Gladys, si no hay más novedades, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, invitarlos a todos, que el que se quiera acercar al club para participar de este torneo, bienvenido sea.